Esto es el ritmo y sabor Si no la quieres déjala, si le haces daño déjala Si tú le mientes déjala, que busque un nuevo amor Si no la quieres déjala, si te ha cansado déjala Ya no le amas déjala, que tenga otra ilusión Ella te ha dado su vida, su alma y su corazón No la lastimes mi amigo, déjala ya por favor También te ha dado su cuerpo, no la lastimes te digo Sé que tienes a otra, esa mujer la quiero yo Si no la quieres déjala, si le haces daño déjala Si tú le mientes déjala, que busque un nuevo amor Si no la quieres déjala, si te ha cansado déjala Ya no le amas déjala, que tenga otra ilusión Y sigue la cumbia Kevin González Si no la quieres déjala, que busque un nuevo amor Y en Highland, Michigan Sonido roa Si no la quieres déjala, si le haces daño déjala Si tú le mientes déjala, que busque un nuevo amor Si no la quieres déjala, si te ha cansado déjala Ya no le amas déjala, que tenga otra ilusión Y ya te sigues queriendo, eso mi amigo lo sé Yo lucharé por lograr, que ya se olvide de ti También te ha dado cariño, no la lastimes te digo Sé que tienes a otra, esa mujer la quiero yo Si no la quieres déjala, que busque un nuevo amor Si no la quieres déjala, si te ha cansado déjala Ya no le amas déjala, que tenga otra ilusión Si no la quieres déjala, que ya se olvide de ti